Bienvenidos a Los Casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Hoy tenemos una edición especial en el marco del festival y la feria Cuba Disco, esta gran celebración de la música cubana que este año tiene como país invitado a España. Precisamente por esta razón y con el apoyo de la Consejería Cultural de la Embajada de España hemos preparado un par de episodios dedicados a hablar un poco de las músicas de España y su relación con Cuba. Para este episodio en cuestión me acompañan tres periodistas, tres hombres de medios que llevan un tiempo intentando entender esta pregunta que tenemos hoy, ¿qué suena en España? Y esa es la pregunta general que les voy a hacer. Le doy muchísimas gracias por aceptar la invitación a Alex García Mat, un veterano del sonido, fundador de Radio Oladis Palmera, creador junto a Nuria Nede, la productora de podcast La Coctelera, uno de los que definió el trabajo ese tan valioso que realiza La Coctelera como director de contenidos y programación musical y en la actualidad se encuentra desarrollando esta productora que comentaba La Coctelera. Además me acompaña José Fajardo, periodista, sobre todo del entorno cultural y de la música, un hermano que conocí en Colombia y creo que tiene esa conexión de colombiano por adopción, que también siento yo y que actualmente conduce en Radio Oladis Palmera junto a Alan Capo el programa ¿Qué onda? y también lleva en la sección de mordiscos en la cual analizan novedades iberoamericanas. Y por último me acompaña Geray Iborra, que es un periodista que lleva desde el año 2009 explicando historias en Público, Marea, Diario.nes o Paneca. Ha dedicado gran parte de su tiempo a hablar sobre música en medios como Mondo Sonoro, Radio Primavera Sound, Rock de Luz e Indie Spot. También ha publicado el libro Vida Mantera, Retrato Circular de la Venta Ambulante. Les repito una vez más las gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la gran pregunta que está flotando sobre esto es esa. Yo sé que es una pregunta muy generalista, que vivimos en una realidad fragmentada, que es poliédrica, pero a partir de sus experiencias particulares y de sus miradas, ¿a qué suena España hoy? Le doy la palabra en ese mismo orden en que los presenté, Alex, José y Geray. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué lástima que no podamos estar frente a frente, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado también a esta nueva realidad, que es la de estar todo el día prácticamente frente a una pantalla. Pues con la excepción de este último año, mi opinión es que en este momento, a nivel de talento y de cantera de creatividad y talento, España obviamente es uno de los países con mayor proyección internacional, con una diversidad magnífica, donde, bueno, yo creo que en el plano musical, que no quiero hacer polémica aquí de otro tipo, en el plano musical yo creo que España ya no tiene un kilómetro cero en la capital, sino que se ha diversificado completamente, ni siquiera el eje Madrid-Barcelona es ya tan importante, las capitales de provincia adquirieron ya otra notoriedad, ahora viene música de sitios que no imaginábamos, eso sucede porque es un país diverso con muchas diferencias, en la diferencia yo creo que está también la oportunidad de encontrar cosas nuevas y también hay una renovación generacional, yo creo que hay gente joven ahora muy preparada, haciendo unos trabajos con unas producciones musicales a un nivel yo creo que muy elevado, muy desacomplejados también, que no tienen ningún problema en actualizar la tradición, algo que mi generación creo no supo hacer de la misma forma, estamos escuchando géneros regionales actualizados y mezclados con mil cosas contemporáneas y por otra parte, pues bueno, si supongo que de esto querréis hablar luego, si es cierto que la industria ha colapsado, así totalmente, somos culpables todos yo creo también, medios público, artistas y las mismas discográficas, ese es otro tema muy amplio, pero bueno, la puntilla ha sido el COVID, pero eso da lugar yo creo a otro escenario muy distinto donde habrá que reinventarse, eso es mi opinión así a grosso modo. Bueno, yo soy José, muchas gracias Rafa por esa presentación tan hermosa y por invitarnos aquí a charlar y me sumo a lo que ha dicho Alex en todo, que ojalá estuviéramos cara a cara y nos pudiéramos ver, ojalá prontito ahí en Cuba o aquí en Madrid, en Barcelona, donde puedas venir Rafa, está súper invitado y me sumo también a lo que decía Alex, a lo que suena España hoy, a esa diversidad que representa el país, creo que ha habido, por lo menos para mí, la revolución más importante que ha habido en la música en estos últimos años y el movimiento que de verdad está cambiando la música en España ahora mismo, viene desde abajo y desde las periferias y está centrado en esa recuperación de la tradición desde una óptica moderna. Hace poquito hablaba con Julia de Castro, ella es de Ávila en el interior de España y es una de las personas, ella es historiadora del arte, además de cantante, artista, actriz, y tiene un discurso muy interesante precisamente sobre esto, sobre por qué ahora en España, decía Alex, que la generación anterior quizá no supo reivindicar las tradiciones y poner en valor esa cultura que tenemos en España, las diversas regiones, y Julia de Castro decía que también venía de la herencia de la dictadura franquista que, por desgracia, sufrimos en España durante más de cuatro décadas del siglo pasado y que eso había generado muchos prejuicios y de algún modo habíamos mirado más hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, que hacia lo nuestro, porque se asociaba a algo que nos habían impuesto, las tradiciones se había apropiado de ellas, digamos, la dictadura, y eso poco a poco ha ido venciéndose ese estigma, ese trauma, y los creadores por suerte están volviendo a mirar a la tradición y de una forma muy bonita, recuperándolo con una óptica moderna, mezclándolo con electrónica y haciendo algo de verdad que vale la pena. Hay muchas aproximaciones a este nuevo sonido desde las tradiciones, a mí me gusta especialmente lo que está haciendo Bayuca en Galicia, él acaba de sacar un nuevo disco con el sello Raso Estudio, que además es de mi colega Alan Keipo, con el que comparto el programa que onda ahí en Gladys Palmera, y lo que hace Bayuca es bonito porque quizá muchos otros han tratado de mezclar ese sonido de la Galicia rural, de las gaitas, de las flautas con electrónica, con tecno, pero no siempre ha sonado algo especial o algo original, y él sí que consigue que sea aportar algo nuevo. Creo que en Galicia, ahí en el norte de España, en el noroeste de España, están pasando un mogollón de cosas interesantes, ya no solo con Bayuca, sino Soselois Romero, Aliboria, Neboa, Falla, y bueno, en Andalucía siempre han sucedido un montón de cosas, siempre ha estado a la vanguardia a partir del flamenco y de la renovación del flamenco. Ahora mismo, pues como decía Alex, ya iremos hablando en este ratito que vamos a compartir, pero me vienen a la cabeza nombres como Califato 3x4, Leparodi, Los Volubles, María José Yergo, y así en todas las regiones de España. Desde luego que va más allá, como decía también Alex, de Madrid y Barcelona, y en Asturias está Rodrigo Cuevas, bueno, en Extremadura está Ruiseñor, en Aragón está Edoipe, hay un mogollón de cosas. Así que cedo la palabra a mi colega y hermano Yeray y seguiremos hablando. Hola, ¿qué tal chicos? La verdad, un placer Rafa estar aquí con vosotros y me ha tocado bailar con la más fea, con el más feo, por no caer en un rejuicio de género, porque al ser el tercero, creo que Alex ha hecho una panorámica maravillosa sobre en qué situación estamos, ¿no? Yo supongo que irá saliendo, pero tal vez haría algo más de hincapié en qué problemas puede deparar en las nuevas formaciones y en el circuito, en los circuitos sobre todo locales, regionales, como estamos hablando, que tal vez sean los más afectados tras la crisis del coronavirus, y qué puede implicar eso para la música, porque está claro que a nivel de producción la música ha ido mucho más allá, ¿no? O sea, con redes y demás, creo que el análisis es más que acertado, o sea, todo está yendo muy rápido, prácticamente no nos dimos cuenta que pasaron las músicas urbanas y ya nos encontramos ante nuevos paradigmas y después José, que está al quite evidentemente de todo lo que se cuece, ha hecho también un análisis precioso sobre las músicas, tal vez olvidadas, ¿no? Siendo José, habiéndole visto la semana pasada allí en Madrid, sabiendo perfectamente desde dónde habla, ¿no? Siendo yo de Barcelona también, sabiendo desde dónde hablo, siendo la capital de Cataluña en este caso, y por tanto, ¿no? Pues jugando esos papeles centralizadores, está claro que están pasando muchas cosas y que ya no hace tanto falta ir a Madrid o a Barcelona, ¿no? Respetar esos puentes que hablaba Alex para encontrar propuestas interesantes y para ver que eso, ¿no? Que de alguna manera hay heridas que van cerrando o que como mínimo se suturan de otra forma. Bueno, a propósito de... de esto mismo que comentaba Geray, querría que profundizara un poquito y me comentaran qué transformaciones ustedes han percibido en la escena española en los últimos tiempos, vamos a decir, por usar una convención la última década. Creo que nos deja de ser un poco recoger lo que bien han apuntado Alex y José, ¿no? O sea, la música española había pecado durante mucho tiempo de eso, de mirarse mucho el ombligo hacia las capitales y sobre todo, aunque el sur ha sido un espacio minorizado, sí que había tenido músicas como el flamenco que sí que habían ido evolucionando y aportando nuevas sonoridades, pero sí que ha habido una apertura, ¿no? Hacia nuevos sonidos, hacia nuevas ideas y sobre todo creo que aunque todas esas ideas y esos sonidos puedan venir de raíz, han acabado pasando por una vanguardia que no ha dictado bien tampoco ninguna innovación, digamos, en España. Es decir, hay un sonido globalizado a raíz de lo que se denominó de forma bruta estéticamente el trap, que nunca fue trap en sí, ¿no? Que el trap se quedó en Atlanta y allí sigue, pero bueno, de lo que serían un poco los sonidos urbanos ha habido una revolución en ese sentido y España ha seguido esa idea desde los artistas que sí que se han dedicado más en profundidad a explorar el género en sus facetas más de bombos duros de hi-hat o los que han decidido mezclar con otras músicas, sobre todo con músicas latinoamericanas o con músicas, lo que decíamos, propias, pero igual no tanto de los circuitos convencionales de la música pop, pero también lo ha habido que simplemente han seguido, de alguna manera, estrechando los vínculos entre la música popular y lo que sería el underground, o sea, una cosa que prácticamente está de modé, ¿no? O sea, que lo diga yo con 30 años a mí me suena arcaico total, ¿no? Y el último ejemplo sería el disco de C. Tangana, ¿no? Un disco que aspira a todo, un disco que bebe de la tradición, de varias tradiciones, de hecho, ¿no? De tradiciones de varias generaciones, pero que es un disco que aspira a todo lo comercial y hoy en día los sonidos vuelan en ese sentido, ¿no? Van a golpe de story, o sea, por hacer una analogía baratísima con una red social, pero es así, o sea, en cuanto un sonido funciona en una cierta escena, de repente está en prácticamente todas las músicas, todos los discos, supongo que tiene que ver con esa facilidad en la producción, con esa inmediatez de la producción y también con el cambio de lenguaje respecto a cómo publica la industria, ¿no? Mucho más amiga del single, mucho más amiga de los EPs y, por tanto, más rápida en este sentido que en otras épocas, no sé qué opinarán mis compañeros, pero creo que el ejemplo de Zetangana es, bueno, da para un programa entero en sí, pero sí que tiene sentido hablar de él como una persona que ha ido escalando, de alguna forma, los sonidos más alternativos hasta las cumbres, pues eso, más mainstream, si es que hoy en día tiene sentido todavía hablar en estos términos, cuando todo el mundo en sí lo que está buscando es su público y mucha gente lo encuentra mucho antes de que lo encuentre la industria, ¿no? Por poner un ejemplo local, hablando, por ejemplo, de Morat, un artista de trap, en este caso sí mucho, mucho más cercano a lo que se hace en Atlanta, pero bueno, al fin y al cabo, un músico con mil y una mixturas que ya tenía el público mucho antes de que le viera la industria, ¿no? Es algo, es un fenómeno nuevo, un fenómeno que pasa a nivel global, pero que sus tres millones de seguidores ya le servían para tener una comunidad, ¿no? En este caso él es un hijo de inmigrantes que explica su realidad en el Hospitalet, que es una ciudad a las afueras de al lado de Barcelona, la periferia de Barcelona, y fue Morat mucho antes de que cualquier periódico y cualquier disquera le descubriera. Y eso también son cosas que están pasando y que están acelerando mucho los movimientos. Y ahora sí le dejo a José que le dé duro con su sabiduría. Bueno, le voy a dar todo lo que pueda. Yeray mencionaba ahí su edad y nos dejaba a los demás un poco como viejos. Yo creo que lo que ha sucedido en esta última década, que preguntaba Rafa, es una ruptura generacional bestial y quizá Yeray puede comprenderla desde dentro mucho mejor que yo, por lo menos, que soy un poco mayor. Pero sí que creo que es importante que desde la crítica cultural y desde la música y otras artes, por lo menos tratemos de entenderla. Porque creo que los grandes medios generalistas han vivido de espaldas a toda esta renovación cultural tan bestia que está habiendo en España y en otros lugares del mundo, sin duda. Hace poquito hablaba con Risa, ya se escribe R-I-Z-H-A, es una artista argentina, pero vive desde hace mucho en Madrid, apenas tiene 20 años. Y ella saltó a la fama por aparecer en una serie adolescente que se llama Scam, pero paralelamente tiene una carrera en la música, que es lo que realmente ya se siente, ya se siente cantante y artista, súper potente. Y hablaba precisamente de todo eso, que representa a su generación y que ha generado este bache con las generaciones más mayores, pues esos mundos propios de las subculturas de Internet, esas nuevas plataformas como TikTok o Spotify que están cambiando cómo vivimos la música o cómo nos acercamos, cómo consumimos y cómo los artistas se expresan y venden su música o la difunden, una capacidad de ser autosuficientes y también un espíritu colaborativo con una falta de prejuicios muy guay que creo que los mayores teníamos todavía y ellos son capaces de saltar de género en género, de colaborar reguetoneros con raperos y quitarse las etiquetas, que creo que ha sido algo muy nocivo en la cultura y que como sabe Rafa en nuestro programa En Qué Onda es algo que reivindicamos, el quitar las etiquetas de una vez y los prejuicios. De forma paralela, creo que una cosa muy importante en la música en España y que ha cambiado todo drásticamente es la explosión global del reguetón. Por fin ha habido una mirada mucho más cercana, más estrecha desde las audiencias de España hacia Latinoamérica. Creo que ha servido para dejar atrás esa dictadura de la música anglosajona. Yo personalmente siento, decía Rafa en la presentación, que nos conocimos en Colombia. Es cierto que he vivido tres años en Colombia, pero ya antes de vivir ahí sentía que tenía mucha más conexión por lo que veía, por lo que hablaba, por lo que leía, con Cuba, con México, con Colombia que con Reino Unido o con Estados Unidos, pero eso no se trasladaba a la música. Seguíamos influyéndonos en el rock de guitarras, anglosajón y no mirábamos apenas hacia Latinoamérica. Creo que el reguetón, esa explosión global ha cambiado eso. No hay más que mirar. Las listas de éxitos ahora mismo en España, es prácticamente todo música latina enfocada al reguetón y sus márgenes, el dembow, el trap latino y luego música urbana nacional. Creo que es la labor de los periodistas o de los críticos musicales y críticos culturales, poner en valor que la música latinoamericana no es solo reguetón y que va mucho más allá y reivindicar esa escena del ragamorfa de la que tú me hablaste, Rafa, y de la que habéis hablado en el magazín AMPM en Cuba, de los corridos tumbados en zonas de frontera en México, de la explosión de la música del Pacífico en Colombia. Bueno, poner en valor una vez que ya se ha cambiado la mirada y ya no es solo hacia lo anglosajón sino hacia Latinoamérica ahora mucho más y poner en valor que también hay un reguetón underground, bueno, explorar un poquito más y escarbar. Creo que de forma paralela también a todo esto realmente sí que ha habido una explosión de la escena urbana en las nuevas generaciones que ha influido en todo, en el sonido, en la estética, en la forma de comportarse y bueno, que para mí lo he dicho muchas veces, es como la ruptura más importante en la cultura juvenil que hemos tenido en España desde la explosión del rock indie o alternativo en los 90 que todavía seguía dominando la escena musical alternativa y los festivales en España. Y bueno, antes de meternos con Zetangana que lo mencionaba Gerard y creo que Rafa tú querías hablar también de lo que ha supuesto Rosalía que sin duda también han sido muy importantes en lo que ha pasado en la música española estos últimos años voy a dar pie a Alex que también hable y luego ya seguimos hablando hablando todo. Bueno, pues a mí me gusta oír lo de romper prejuicios y bueno, voy a hablar un poco desde la experiencia personal y me voy a remontar justamente antes decías lo de la fundación de Gladys pues me remonto a ese año que fue el año 99 hace ya casi 22 años en aquel momento no molábamos nada o sea, con esto voy a explicar bastante en aquel momento hace 20 y pocos años cuando ya poníamos cumbia en Gladys y cuando poníamos tantas cosas había mucha gente del sector indie que no entendía lo que estábamos haciendo y que ya te digo que no molábamos entonces bueno ese ha sido uno de los grandes avances yo creo en este país que además no entiendo por qué le dio la espalda de alguna forma durante años a la música que procedía de América Latina que no es la música latina son las músicas latinas hay que hablar en plural me alegro mucho de lo que ha pasado en los últimos 20 años aparte de las obviamente de la renovación y actualización de las músicas regionales aparte también del reencuentro con el flamenco y la expansión que ha supuesto eso luego tocamos eso obviamente también pues ha sido el reencuentro con América Latina y que esas músicas no solo se han importado sino que se las ha hecho propia un montón de gente manipulándolas a su antojo y actualizando que es la palabra que a mí me gusta emplear de alguna forma yo creo que esa es una de las grandes cosas que han sucedido en este país en los últimos años y muchas otras la otra tiene que ver también con lo decía antes con la preparación de los músicos jóvenes que realmente están haciendo unas producciones que nada tienen que envidiar tú hace años escuchabas discos hechos aquí sin ánimo de desmerecer pero hablo en términos de producción sonora y hombre había unas ciertas diferencias y parece que siempre tenías que llamar un productor de fuera pero oye ahora hay gente aquí como Nico Roch o Ferran Palau que están haciendo un sonido absolutamente actualizado que bien pudiera enlazar con Beko con muchas otras cosas o Magic Brother and Mystic Sister aquí en Barcelona también haciendo una psicodelia que a lo mejor Dabton podría fichar también eso y grabarlo en analógico no sé quiero decirte que hemos avanzado enormemente no me quiero enrollar más que está ahí el tiempo pasando a de huello se están muriendo de envidia las flores las estrellas y la mar bella porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas sacaban sacaban a colación a Setangana y a Rosalía y yo creo que son de las figuras más visibles que tiene la música española menos de cara a nosotros y quería preguntarles un poquito en qué estado está esa internacionalización de la música española aquí en Cuba siempre nos ha sido bastante cercana la más comercial quiero aclarar en los últimos años por lo menos aunque siempre por supuesto nos llegan otras cosas pero vivimos creo que un periodo bastante largo sobre todo de pop en sus variantes más amplias por diversas razones creo que el movimiento este que hubo del indie aquí no impactó tanto en términos de popularidad quiero decir y ahora en el marco de todo ese movimiento del género por decirlo de algún modo que no es un género pero bueno del género urbano también ha entrado cosas como lo que puede ser el trabajo de Rosalía de los últimos tiempos y de Setangana pero en qué estado valoran ustedes que está la internacionalización de la música española y si pueden traten de vincularlo un poco a las posibles relaciones o no yo percibo algunos viajes de ida y vuelta pero a lo mejor estoy mal interpretando y como quiera que sea ustedes tienen mucha más información in situ la relación entre las músicas latinoamericanas y la música española le cedo la palabra a Geray pues sí además creo que que viene al dedo la pregunta que viene a pelo lo que decías y enlazándolo con lo que dice Alex ya sé que tú nos estás preguntando por el viaje de ida digamos de figuras como Rosalía o Setangana pero creo que para entenderlas y para entender también lo que ha pasado con otros artistas como comentaba Bayuca José o bueno mil y un artistas que están ahora mismo dándoles actualización a lo que en su momento eran músicas prácticamente de un circuito de folclor y que se estaban perdiendo en muchos casos comentaba la experiencia Alex sobre Gladys una experiencia ya muy larga de hace muchos años y entiendo perfectamente esa reticencia que había al inicio no se entendería lo que hace Bayuca sin lo que ha hecho Chan Chavilla Circuito lo que ha hecho Mateo Kingman y tanta otra gente o Bomba Estéreo o quien sabe entonces en ese sentido creo que hay una retroalimentación o sea hay una ida y vuelta muy interesante y ha pasado lo mismo con el reggaetón y de forma muy exagerada con un cambio cultural muy bestia yo recuerdo mis primeras veces de salir de fiesta y de eso pues hace ni 15 años antes de que empezara Radio Gladys el reggaetón estaba totalmente denostado formaba parte de una idea absolutamente mainstream de la música y no tenía caché como música a valorar dentro de las revistas especializadas y gracias al trabajo bestial de músicas latinoamericanas a periodistas que han dado también ese relato ese cambio cultural y por supuesto a diversos artistas que han abierto las miras que también decía Alex hemos ido aceptando poco a poco ese tipo de músicas y creo que eso también está totalmente conectado con el fenómeno Rosalía o con el fenómeno Zetangana que está a la par del fenómeno Bad Bunny o del fenómeno J Balvin o de cualquier otro artista que está ahora mismo en la primera división de ya no se sabe cómo decirlo del pop internacional o de la música urbana internacional o de los sonidos latinos internacionales que Rosalía sea española es una anécdota de alguna manera creo que los puentes se han estrechado y al final hay unos sonidos basándome otra vez en la producción de la que hablaba Alex que en este caso ya sé que no lo comenta por el caso de Rosalía donde hay muchos ya hay muchos billetes detrás fomentando un sonido muy potente pero sí que es verdad que son de ida y vuelta esos fenómenos es decir Rosalía apunta a un toque flamenco y Zetangana ahora también está reivindicando una serie de músicas de la apertura del flamenco del mestizaje del flamenco y eso es lo que llega a Estados Unidos y a Latinoamérica pero de la misma forma Bad Bunny hace lo mismo con sonidos de Puerto Rico J Balvin y su disco Vibras nos trajo aquí músicas que hasta hace nada la mayoría de críticos se hubieran defenestado y de repente se da un cambio cultural en el que todo vale en el que todo juega a favor y eso creo que es súper interesante que la música globalizada en un mundo globalizado ya importa poco de qué país nazcan evidentemente teniendo en cuenta la perspectiva de clase en todo esto porque no es casualidad que esto lo podrá contar mucho mejor Rafa o lo podrá contar mucho mejor José que ha estado también viviendo en Colombia no es casualidad que las músicas o los artistas concretos que han triunfado hayan triunfado un poco desde Miami o Los Ángeles y no tanto desde las ciudades o países de origen pese a que eso ha permitido que muchos de los artistas de esas ciudades y países de origen del Caribe también salgan a relucir y luego sí que me molaría que dejáramos para el apartado final todo el tema este de bandas y versus movimiento o bedroom de alguna manera como la música es cada vez más de habitación pero luego cuando se saca al directo esa música necesita todavía un poco del formato o banda para seguir funcionando eso ya lo dejo para más adelante ahora que se peguen un poco mis compañeros sobre todo esto que he lanzado que es mucho perdón por el enrolle bueno vamos a ver cómo entro yo sin caer en algo que detesto que es como los periodistas acabamos hablando de nosotros mismos y no de los artistas o de lo que nos rodea me parece como súper triste esa tendencia que tenemos muchas veces pero Alex sí que decía algo interesante y era ese reivindicar la labor que ha hecho Gladys Palmera desde hace más de dos décadas mirando a la música latinoamericana desde España que efectivamente era algo que no estaba de moda que no era guay y ahora de repente desde hace unos años pues sí que es tendencia es cool y está la ola como hay mucha gente que dice la ola latina como si eso no hubiera existido antes y sí que creo que es importante la labor desde los medios desde proyectos como Gladys Palmera que creen en la cultura y la cultura con un trasfondo también social y de contar historias y de visibilizar realidades entonces creo que también es muy peligroso ponernos a culparnos de algo que ya ha sucedido hay un debate muy agrio aquí en España entre la crítica cultural de los indies contra los reguetoneros y yo no entiendo la música ni la cultura como una confrontación creo que a mí me gustaba mucho el indie cuando estudiaba en la universidad a principios de este nuevo siglo y me sigue gustando eso no quita que no me pueda gustar ahora mismo el reguetón que no disfrutara mucho con el concierto de J Balvin en el Primavera Sound y no entiendo que hubiera colegas que en ese Primavera Sound en 2019 se rieran de mí por ir a ver a J Balvin en vez de ir a ver a The National o a otra banda anglosajona que ha tocado ya tantas veces en el festival y que me sigue gustando pero creo que es importante que no dejar ya de atrás ese rollo de la confrontación y de escuchar una cosa y no otras y sobre todo hacer el esfuerzo de que aunque no te guste el reguetón o no te guste la cumbia o no te guste las rancheras o no te guste el ragamorfa tratar de entenderlo si es tu trabajo porque si escribimos de música y tenemos la suerte de dedicarnos a esto por lo menos hay que intentar entender los fenómenos aunque no nos gusten y qué es lo que hay detrás sobre Rosalía y Tangana voy a tratar de ser breve a mí me hace mucha gracia cuando cuando se les critica sabéis que el deporte español por excelencia es el criticar y la envidia entonces estas son dos figuras con mucho éxito están recibiendo muchas críticas y también evidentemente muchos aplausos ahí están también las listas de éxitos de ventas etcétera yo me siento muy afortunado de estar viviendo un momento en el que las estrellas del pop son como Rosalía y Tangana el pop entendido como música popular la que triunfa entre audiencias transversales para mí son artistas que tienen un talento y un riesgo que era muy raro ver en las listas de éxitos en España durante décadas entonces que una chica tan joven de Barcelona que fusiona una formación el flamenco desde muy pequeñita con una voz poderosa y lo mezcla con electrónica experimental y ritmos latinos de vanguardia o que un madrileño que viene del rap más subterráneo de la capital y se convierte en una figura extrapolable América con una visión tremenda para identificar tendencias que funcionan y ese olfato creativo triunfen pues para mí es una buena noticia la verdad luego evidentemente cada uno y aquí voy a ceder la palabra Alex que sé que quería hablar de Tangana y dar su opinión claro a uno le podrá gustar más o menos pero para mí es una gran noticia que haya habido ese cambio y que haya ese riesgo y esa creatividad en estos artistas que están liderando ahora las listas y nada doy paso a Alex y seguimos hablando ok pero espérate que antes de llegar a Tangana hay otras cosas yo bueno hablabas de la confrontación sí evidentemente es siempre un poco innecesaria lo que pasa es que la confrontación hasta cierto punto exótica sí que es necesaria para dar vida un poco y agitar las escenas musicales quizás desde lo que hablábamos al principio de todo de la diversidad la diferencia y que de ahí surge la oportunidad de las cosas nuevas la ida y vuelta que aludís obviamente viene de hace muchos siglos de hace mucho tiempo del Caribe afronta luz porque precisamente el flamenco es muy negro aparte de árabe me parece que todavía hay algunos puristas que se niegan a reconocer ciertas cosas que están más que probadas pero aparte de eso que ya es mucho decir porque es parte del ADN de nuestro país y eso demuestra una de las muchas conexiones que tenemos con Latinoamérica hubo las posteriores también evidentemente la rumba catalana que lo conocemos muy bien estaba muy bien conectada también con incluso con los salseros puertorriqueños y con otras historias y posteriormente y mucho más recientemente no hay que olvidar lo que ocurrió a mitad de los 90 con Manu Chao que fue un auténtico bombazo discográfico y fue un éxito sin precedentes y el fenómeno de clandestino que fue un fenómeno nuevo distinto que abrió una puerta yo no sé eso sí a qué nivel cuajó en el resto del país pero concretamente en Barcelona y alrededores vamos abrió un tránsito de mil sonidos y géneros y de transgresiones que no se habían visto o sea me parece que fue muy interesante la escena mestiza luego pues como pasa muchas veces se agotó se consumió en sus propias cenizas también víctima del en fin del apropiacionismo también de la oportunidad que le vieron algunas discográficas y bueno y la falta de renovación pero luego vinieron otras cosas magníficas y en cuanto a los mencionados Rosalía Otangana bueno yo también comparto con José que me gusta formar parte de un momento en el que unos artistas de aquí brillan con luz propia en el panorama comercial internacional de esta manera son la punta del iceberg creo que por debajo hay cosas mucho más alternativas esto hablo a nivel personal Rosalía ha cogido lo de aquí lo de allí y hombre yo creo que también se necesita que la industria se haga grande necesitamos Rosalías para que haya otras cosas creo que eso es es básico para que las cosas funcionen y progresen de Tangana no sé si queréis hablar ahora el problema con Tangana es que vamos a ver a mí su disco sabéis que pasa que soy demasiado analítico a veces no me funciona porque creo que tiene creo que es fallido a nivel de producción sonora y musical en muchas cosas que si viniera algún amigo que hace mastering en estudios os podría hablar de eso y tal ya sé que no se puede analizar un disco desde ese punto de vista pero voy más allá cuando vi el Tiny Desk que me parece monumentalmente filmado maravillosamente exquisitamente rodado el Tiny Desk hizo Tangana me he pasado varios días repitiendo y viéndolo porque digo me está gustando he estado criticando a este tío un montón de tiempo y me está gustando me está emocionando pero me ha despertado otras preguntas y otros interrogantes y al hablar con músicos de una cierta edad o gente con de una cierta posición dentro de por ejemplo el flamenco y gente muy renovadora ojo y no voy a dar ni un nombre me cuestionan algo me dicen bueno sí es que es muy cinematográfico dice nosotros hemos vivido muchas de esas fiestas en torno a una mesa como se plantea y tal dice pero hay algo ahí que no es de verdad y eso me lo han dicho ya dos personas esa es la duda que me arroja claro cuando me dijeron esto me quedé otra vez chafado digo coño ahora que me estaba gustando un poco pero bueno no sé qué pensáis vosotros y por cierto también quiero decir que yo sí creo no sé si es porque soy el abuelo del grupo que sí que hay vida para las bandas y ahí tenéis a Derbis, Motoreta, Burrito, Cachimba por ejemplo verdad o a mucha gente que lo está petando y que evidentemente es un formato absolutamente al día que se sigue grabando y que rueda muy bien en los festivales como decía Geray también pues buenísimo ya les voy a dejar la mesa servida para que que sigan en los minutos que nos quedan a partir de ese mismo que están hablando que veo me encanta que se dan ganas sea una manzana de la discordia y quería darle las gracias a Geray por apuntar esas dos cuestiones que han estado gravitando en la conversación por un lado la desintegración de las fronteras en un término ya hasta físico incluso no solo en términos genéricos sino en términos físicos de que un artista ya no es de ningún lugar incluso para el pop o sea eso es algo que las músicas en un sentido amplio siempre han entendido y han asimilado las culturas siempre han sido espacios de colisión de trasvase pero estamos viviendo hoy eso dentro del pop y es algo bastante interesante y también como apuntaba Geray por supuesto a partir de esto el carácter clasista que está teniendo todo esto y en el caso del reggaetón por ejemplo la experiencia cubana es bastante evidente los grandes nombres del reggaetón son los nombres que han logrado triunfar en Estados Unidos a un nivel estratosférico como puede ser gente de zona pero incluso a un nivel más micro como el caso de chocolate que es la gran figura del reparto del ragamofa que es este género que nace aquí en Cuba que bebe reggaetón pero no es estrictamente reggaetón pero incluso triunfa en la medida que llega a Estados Unidos y entonces ahí también es importante destacar eso lanzada la piedra de Setangana no sé si Geray o José quieran comentar un poquitico más ya de paso aprovechar para que me comenten por un lado qué ha pasado en España particularmente si ha habido un cambio de paradigma en relación al éxito de las bandas o siguen teniendo algún tipo de preeminencia y qué impacto particularmente creen que haya tenido o no de aquí vamos a poner los sombreros de futurologos qué impactos ha tenido la pandemia para la industria obviamente lo ha tenido no sé si para la creación de los sonidos lo ha tenido o lo tendrá y que me comenten cuáles son dos o tres elementos que ustedes avizoran que van a estar marcando la música que se hace en España en el futuro más inmediato le paso la palabra a Geray Rafa justo antes de comentar esto de las bandas no me escaqueo le doy valor mucho valor a lo que comenta Alex porque no tanto por si C. Tangana es un artista sobre el que tengamos que fijar una lupa sobre analítica sobre su capacidad mercadotécnica o no sino porque es un debate legítimo o sea es un debate interesante supongo que él en su turno hará contrarreplica profundizando un poco más en la cuestión pero yo creo que es interesante es interesante que tantísima gente que ha tenido esas mesas como la que él hacía en el Tiny Desk y no han gozado del estatus del que goza C. Tangana puedan alzar la voz y que se les escuche o sea igual que pasó con Rosalía cuando cantó en Los Goya y de repente pues evidentemente salieron colectivos gitanos y dijeron ¿por qué ella? o sea porque ella es más flamenca que nosotros y al final me remito un poco a lo que decía José o sea creo que la música la cultura tiene que unirnos tiene que cohesionarnos pero en la música y la cultura se dan injusticias tú lo comentabas a nivel de clase sobre quién ha triunfado y quién no y es muy interesante simplemente que lo podamos hablar es decir que ni denostemos a C. Tangana por el hecho de haber hecho la mejor de las estrategias sin entrar a valorar menos lo importante que es y será el madrileño o eso que denostemos a Rosalía por haberse apropiado de alguna manera en visión de muchos el flamenco siendo ella una joven de San Estebas a Rubiras y no siendo de Nia Gitana es decir creo que cuando los artistas en un mundo en el que no sé de alguna forma todo fuera un poquito más justo y amable en un mundo en el que hay gente con esa voluntad mercadotécnica que la hay y la tienen ambos artistas si no no se llega a dónde se está pero también tienen un espíritu artístico y rompedor y transgresor como decía José creo que en un mundo así es muy bonito que esta gente sirva de punta de lanza para poder ver a más personas detrás y creo que en eso sí volviendo a la profesión tenemos que estar al quite nosotros es decir Rosalía ha permitido igual que lo ha permitido C. Tangana con su disco que muchas personas se acerquen al flamenco o a un flamenco pues no sé de alguna manera más mixtado y detrás de ese flamenco hay muchísimas cosas y claramente Alex sabía muchísimo más de esto que yo pero creo que puede estar de acuerdo en esto o sea que siempre y cuando sirvan como un espacio de apertura para que otras personas descubran más músicas alrededor de esto y no y los colectivos minorizados durante tantos años no se queden de nuevo minorizados creo que puede ser interesante que hayan fenómenos como el de C. Tangana y el de Rosalía que pasa que muchas veces el mercado lo que hace es precisamente tapar este no este las nuevas voces que salen porque lo que interesa son las voces que funcionan no la justicia social de alguna manera entonces no voy a extenderme más porque en el previo a tu pregunta Rafa ya me he comido el tiempo y no quiero que ni José ni Alex se queden sin oportunidad para hablar pero simplemente en el tema de las bandas creo que los espacios sonoros conviven de una manera bestial hoy en día y lo van a hacer más es decir en Madrid ahora mismo hay una escena de guitarras brutal el otro día en las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro de la revista para la que más escribo dos de las principales bandas eran de guitarras o sea Biela y Aiko el grupo eran de guitarras y una cosa que sí que quería comentar a corte de anécdota es que veremos como muchos de los proyectos de tipo bedroom o no o más eso producidos en habitaciones veremos como ruedan en directo o sea porque el mismo de Los Santos un artista muy interesante joven también de Madrid que igual conocerá mejor José cuando sale en directo con su proyecto pasa de ser una cosa eso prácticamente desolada y de cuatro sonidos a ser una banda de guitarras histriónicas entonces creo que para salir a la carretera si es que la carretera vuelve a asfaltarse después de todo el tema de la pandemia para salir a la carretera volveremos a ver bandas veremos bandas de otro tipo pero cuesta mucho ver a gente que sea capaz de defender una producción con un DJ atrás tirándole la base simplemente o sea eso sigue siendo difícil y a veces necesitan rodearse de músicos entonces veremos tal vez otro tipo de bandas pero bueno aquí lo dejo y muy agradecido si esta es mi última intervención de haber echado este rato con vosotros y ala a pelearse por Z Tangana y por y por las bandas oye buenísimo Geray no no si en el fondo estamos yo creo que bastante de acuerdo a mí no me gusta nada esa palabrilla del apropicionismo o sea la gente esta que se enfada porque alguien haga algo si es flamenca aún con menos sentido por lo que estaba diciendo yo antes que el flamenco siempre se ha caracterizado por sumar capas y capas y por los diálogos de ida y vuelta hablaba antes insisto del caribe afro andaluz bueno pues adelante con Rosalía si yo pienso que cuando digo lo de la autenticidad me refiero tiene que haber siempre algo arriba como Rosalía o Tangana eso es bueno porque eso genera industria y abre el mercado y detrás vienen otras muchas cosas yo creo que es como compararlo un poco con el tema audiovisual en España hemos pasado de hacer series como Farmacia de Guardia que no tengo nada en contra a cosas increíbles en Netflix y el nivel de producción es cuántico el salto que se ha pegado pues lo mismo está pasando a nivel musical un producto que termina siendo protagonista en galas de premios increíbles en Norteamérica y que surge de aquí me parece que es digno de aplaudirse por supuesto y nada más yo creo que me he enrollado muchísimo antes y no quisiera robarle más tiempo a José es un placer de verdad estar con vosotros y muchas gracias Rafa también por la invitación José cuando quieras ahí ataca y muerde bueno pues me voy a centrar ahí para mi última intervención que parece esto un debate electoral de los que nos hemos acostumbrado tanto por desgracia en España donde todos los concursantes políticos tienen un tiempo ahí asignado me voy a centrar solamente en la parte de la pandemia de qué ha cambiado la pandemia la música española y hacia dónde vamos que nos preguntaba Rafa voy a dejar de hablar de Rosalia y Tangana porque si no vamos a acabar haciendo lo que estamos criticando de que se le da todo el espacio a ellos y no hablamos bajo la superficie para mí la pandemia esto es una obviedad ha acelerado todo todas las tendencias que ya se venían viendo en la sociedad en la cultura la pandemia las ha acelerado y ha acelerado quizá ese frenazo de esa música que estaba escuchando la juventud en torno al reggaetón en torno al trap que era una música muy hedonista muy de baile del cuerpo a cuerpo de la discoteca al cerrarse todos los bares y discos pues de algún modo eso se ha frenado y ha potenciado yo creo que dos corrientes una es esa música intimista mencionabais el bedroom pop o el pop de dormitorio que hacen gente súper joven en sus dormitorios con Appleton y otras y otras herramientas tecnológicas y que no necesitan nada más no necesitan nada de fuera que es una especie de pop con electrónica muy intimista que habla de angustia pero también habla de ganas de salir y celebrar a mí hay artistas que me gustan mucho de esta onda Rebe Dani Goljavoy Sensenra hay gente súper talentosa y luego creo que la pandemia ha vuelto a poner de moda y ahí entró un coco con lo de las bandas los sonidos guitarreros la rabia el punk el ruido por toda esa tensión que todos hemos sufrido este último año esas ganas de sacar esa rabia hacia afuera y creo que va a haber ahí una explosión de bandas desde las guitarras punk con electrónica me vienen a la mente proyectos como vvv tripping you o desde el hip hop eric urano es una persona que creo que ha captado muy bien esas sensaciones que hemos tenido todos en la pandemia de aislamiento y de rabia y por otro lado creo que bueno por ejemplo el trap ha evolucionado hacia el drill que es un sonido que viene del grind británico y es mucho más violento muy oscuro y que además en España está mezclando la influencia de la migración magrebí que hasta ahora no habíamos visto no se había hablado apenas de esos artistas súper jóvenes que vienen de Marruecos de Argelia o de otras zonas de África y que ya están haciendo música con artistas españoles gente como Ayman Junior o Getoboy y bueno no sé creo que van a pasar un montón de cosas que la música española ahora mismo el movimiento juvenil que hay es increíble así que estaremos muy atentos espero que sigamos contándolo y compartiendo y nada me sumo al agradecimiento Rafa por tenernos aquí enrollándonos desde España y contándolo lo que hay por aquí no yo estoy súper agradecido y me siento muy afortunado de haber propiciado el encuentro y de haber contado con voces tan maravillosas como las de ustedes solo quisiera creer que es el el primero de muchos encuentros de muchas conversaciones hago una confesión para quienes nos escuchan porque van a sentirlo en algún momento de la grabación a mitad de la grabación de esta conversación aquí en en La Habana hubo un corte de electricidad en el estudio desde donde estoy grabando y estuvimos indecisos sin parar pero bueno finalmente decidimos avanzar y el resto de la conversación ha sido grabada por mi parte desde un un móvil al igual que de mis compañeros pero inicialmente estaba grabando desde un micrófono en el estudio en otras condiciones por lo tanto sentirán un cambio notable en la calidad de mi voz pero eso no ha impedido teníamos muchísimas ganas de conversar me parece a mí y eso no ha impedido que la conversación fluyera así que no me queda más que darles las gracias a Geray a Alex a José por el tiempo que nos han dedicado esperemos que que hayan mejores momentos para hacer estos encuentros en espacios físicos en los cuales podamos seguir intercambiando y seguir hablando de música que creo que es una de las cosas que nos apasiona y tenemos en común así que muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación gracias Geray gracias Alex y gracias a José por habernos acompañado a ti muchas gracias a los compañeros muchas gracias un saludo desde Madrid recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazinanmpm.com en Spotify o tu plataforma de podcast favorita o seguirnos en las redes sociales como arroba magazine anmpm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música en la foto de la foto en la foto de la foto Gracias.